Quisiera dejarte mi corazón, así como está, roto, con la esperanza de que la grieta pudiera servirte de puerta. Puedo caminar solo, para soñar me basta la sombra de los árboles, me impide avanzar el peso de tu mano. Puedo caminar solo, para soñar mi cabeza, no es que las piedras sean mudas, solo guardan cederas. Puedo caminar solo, para soñar mi cabeza, no es que las piedras sean mudas, no es que las piedras sean mudas. De vez en cuando camino al revés, es mi modo de recordar, si yo caminara solo hacia adelante, me podría contar como es el olvido. Puedo caminar solo, para soñar mi cabeza, no es que las piedras sean mudas, Puedo caminar solo, para soñar mi cabeza, no es que las piedras sean mudas, Puedo caminar solo, para soñar mi cabeza, no es que las piedras sean mudas, Puedo caminar solo, para soñar mi cabeza, las piedras sean mudas, Puedo caminar solo, para soñar mi cabeza, no es que las piedras sean mudas, Me hagan solo, para soñar mi cabeza, si yo caminara solo, para así que las piedras sean mudas, de gusto al pie de una sobresalada, platicando con la alegría y tratando de olvidar lo que no puedo. A mis pies, hojas, solo hojas. El problema de estas personas que me asiguen en las vidas y las mujeres, que me asiguen en las vidas. Los hombres que me asiguen en las vidas, que me asiguen en las vidas, como una vez que me asiguen en las vidas, que me asiguen como una vida. Ahora, el papel de la vida no va a ser, que me asiguen en el corazón. Cuando yo estaba embarazada, esperándote, sentía muchas ganas de comer tierra, arrancaba pedacitos de adobes y de los panes. Esta confesión de mi madre me desgarró el corazón, mamé leche de barro, por eso mi piel es de color de tierra. Yo también contigo la poesía cromatopoeica. Si me permiten, quisieran acompañarme. Voy a tratar de trasladar el espíritu ritual de un conjuro por la lluvia. Esto no se puede traducir, solo sirve para deducar. ¡Shhh! 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 Chifla 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 ¡Ciplaaaaaaa! ¡Ciplaaa! ¡Ciplaaa! Yo... Yo... Ti... Ti... Fin Bine... Brino... 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 Cibla Y voy a terminar agradeciéndole a Miguel por recordarme, invitarme a participar en este evento y lo hice al inicio de esta actividad hermosa en la que hemos tenido muchas experiencias y voy a terminar con el Canto de Pájaros que dice que a Miguel me gusta mucho y es un homenaje al título de la actividad en la que estuvimos participando. Canto de Pájaros, Chirisitén Chicó. Repito, este no es un poema que se pueda traducir en la lengua de mis abuelos, en Bayacuchí, los nombres de los pájaros los tomamos de su canto. De modo que nombrar a un pájaro es cantar poquete. Clis, 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 choc, 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 choc. Son, 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 son. Gokpuris Guzipin, guispin, 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 guispin. Turul. Turul, turul, turul. Kerupo, 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 kerupo. Jowish 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 Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk, 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 t Sakor, 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 tchik, 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 tchik Especua, especua, especua Tzegin, 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 tzegin Bocon, 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 bocon Tu wik, tu wik, tu wik, tu wik Tly, 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 t Chak, 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 pa hui, 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 pa ¡Trap, tickets, trap, tickets! ¿Puedes? 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 ¡Oh! 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 ¡Se va a nadie! ¡Muchas gracias!